Mipi, Mipi es genial Con sus amigos ríe sin parar Snuffy, Grunti y Boris ya están Y la tardita Poppy que no puede faltar Todos juntos a cantar Nos tenemos que marchar Para decir adiós suena esta canción Así llegamos al final Sabemos que cantar alegra el corazón Nos volveremos a encontrar Mipi, la dulce conejita Mipi, así de chiquitita Mipi, qué lista y qué bonita Mipi es una conejita genial